Hola como están les traigo otro video review y en esta ocasión les traigo nada más y nada menos que Ironhide Masterpiece Así es el MPM06 Así es el MPM06 Este lo pude conseguir gracias a mi buen amigo Abel, muchas gracias Abel Han estado saliendo muchos Ironhide Masterpiece ahorita en esta temporada Entonces me aproveché y me compré uno Me costó ahorita, la primera oleada que salió las estaban dando en mil pesos Ahorita no sé en cuánto estén, pero la primera oleada creo que todavía sigue en mil Bueno, como pueden ver se transforma en una camioneta 4x4 color negra Muy parecida a la de la película, bueno claro sin los cañones que están aquí Que estos pueden ser articulados Ahí está, tienen un poco de movimiento en esto Se lanza granadas Igual su cohete El símbolo Autobot Aquí 4x4 Las Muy bonito, muy bonito Ahora bien Este Este, les digo No son, este Para que vean Aquí tengo A esta Scrap Metal De lo que va haciendo Transformers Studio Series Para que vean Para que vean más o menos la diferencia de tamaño Este es un Scout O un Deluxe Creo que sí es un Deluxe Aquí está Y aquí tengo a mi Rampage También para que vean una comparativa Me gusta mucho el El acabado negro Está muy bonito Este Tiene pedazos de Daitas Por aquí Tiene pedazos Si se ven algunas cosas que están fuera del lugar Pero Esta en particular está muy bueno A mí me gustó mucho Lo pude conseguir Y Ahorita en los grupos está circulando mucho Este Con mi amigo Abel Tiene este Todavía de estos Pueden conseguirlo Está a buen precio Porque si lo tratan de conseguir En Big Bag Toy Store Creo que anda como en unos Si no estoy más Bien seguro Como en unos 1200 1400 1600 Entonces sí Mejor Compran ahí Ahora bien Para transformarlo Está un poquito complicado Pero Voy a tratar de hacerlo más Este Ya se cayó esto Lo más Ahora sí que lo más legible Pero bueno Vamos a poner esto por acá Vamos a quitar todo esto Y lo primero que vamos a hacer Es Agarrar Todo este asamblaje Que está aquí Y lo vamos a subir Que quede así Después todo esto Todo este panel Lo subimos Si se ven Aquí hay una pequeña Este Postecito Que va a entrar aquí Ahí está Y ahora lo que vamos a hacer Es agarrar Toda la parte de arriba La vamos a doblar Que quede así Y vamos a salvar Lo que va haciendo Los brazos Ahí está Ahí ya quedó Y ahí lo dejamos Ahorita Ahorita vamos a Por el momento Vamos a dejarlos aquí Y ahorita Nos vamos a dedicar A las piernas Lo que vamos a hacer ahora Es que Vamos a separar Todo este ensamblaje Que está aquí Lo vamos a hacer Hacia arriba Que quede así Esto nos va a liberar El ensamblaje De las piernas Y lo que vamos a hacer Es Separarlas Que quede así ¿Ya vieron? Ahora lo que vamos a hacer Vamos a bajar Todo este ensamblaje Que conecte Con esta Con este postecito Ahí está Vamos a separar Y Conectar Ahí Y vamos a subir Todo este ensamblaje Así Que es la De la cajuela Nos vamos a subir Ahí está Ahora nos vamos a ir A la parte de aquí arriba Y lo que vamos a hacer Ahora es Todo este ensamblaje Lo vamos a Estaba metido así Y lo vamos a zafar Lo vamos a hacer Hacia afuera Está en un deslizador Que lo vamos a hacer Hacia afuera Y lo que vamos a hacer Ahora es subir Todo el ensamblaje De la llanta Que quede Aquí arriba Y esto Lo vamos a cerrar Aquí tiene una pestañita Aquí tiene Otra Va a entrar ahí Ahí está Y lo que vamos a hacer Ahora es que Esto Que es parte De la fascia La vamos a abrir Y vamos a Meter todo Este ensamblaje Ahí ¿Ya vieron? Ahora en la parte De acá atrás Lo que vamos a hacer Vamos a bajar Todo este ensamblaje Y lo que vamos a hacer Es meterlo En esta pestañita Que está aquí Ahí está Y lo único Que vamos a hacer Ahora es Estirar bien El pie Ahí ya tenemos Un pie Y de aquí Al lado Vamos a sacar Todo este pedazo Para formar Parte del pie De Ironhide Ahí está Vamos a hacerlo De este lado Para que lo vean Un poco mejor Sacamos Del deslizador Lo vamos a sacar Por completo Así Por completo La vamos a sacar Vamos a subir Todo este ensamblaje De los pies De las llantas Pero de las llantas La vamos a subir Hacia arriba Y Vamos a Acomodar aquí Ahí está Ahora esto Lo que vamos a hacer Es Poner La Salpicadera trasera Que quede Viendo hacia enfrente Que los cuatro Queden viendo Así Hacia abajo Bien Y Lo que vamos a hacer Es separar Con cuidado Y meterlo Debajo de esto Que nos va a formar Su rodillera Ahí está Lo vamos a Vamos a bajar Esto Y lo vamos a meter Aquí Ahí está Ahora lo que vamos a hacer Ahora nada más es Acomodar bien los pies Y ahí ya tenemos Casi Todo el cuerpo De Ironhide La mitad De que es el cuerpo Ahora déjenme subir Tantito Ahí está Ahora lo que vamos a hacer Ahora Es Ya que está Vamos a ir a la parte De arriba Vamos a separar La El toldo De arriba Así Y lo que vamos a hacer Ahora es que Vamos a agarrar Así lo voy a poner Para que vean Este Vamos a agarrar Lo que voy a hacer La salpicadera La vamos a hacer Hacia arriba Esto nos va a liberar Todo este ensamblaje Que lo vamos A separar Así De este lado Vamos a hacer lo mismo Vamos a separarlo Por completo Ahí está Y nos vamos a ir A la parte De acá atrás Y lo que vamos a hacer Ahora es Juntar La salpicadera Así Ya vieron Y lo que vamos a hacer Ahora Es subir Todo este ensamblaje Del Ahora ya que está así Lo que vamos a hacer Ahora Es subir Todo este ensamblaje Lo vamos a bajar Que quede así De este lado Vamos a bajarlo Así Que quede bien Hacia enfrente Y antes de nada Y vamos a sacar La cabeza De Vamos a abrir esto Y sacamos La cabeza De Ironhide Aquí está Volvemos a cerrar Este panel Y aquí Si se ven bien Hay un pequeño poste Donde va a entrar Ahí Y si no lo vieron Déjenme verlo Así Tiene que entrar Ahí Ahí Ahora nos vamos a ir A la parte de atrás Y la salpicadera Tiene que entrar Aquí Que le va a dar Un poco de Tiene que meterle aquí Para que afianse Se ve muy bien la cabeza Ahora lo que vamos a hacer Ahora es Que esto Lo vamos a doblar Lo vamos a doblar Así Y Después lo que vamos a hacer Es que Ahí voy Como era Así Así Este Está así Vamos a Subir todo este ensamblaje Vamos a doblarlo Y Que conecte Así Aquí Si se fijan Perdón Hay un Tiene que quedar así Y aquí Si se fijan Hay una Un postecito Que va a entrar aquí Ahí está Ahí están las Chimeneas Ya está bien Ahí está Ahora nada más Vamos a Vamos a ir A la parte de enfrente Y aquí En lo que iba haciendo Parte del radiador Lo que vamos a hacer ahora Es que Con cuidado Con cuidado Vamos a este Está muy Bueno Me voy a Voy a ayudarme Con estas pinzas Lo que voy a hacer es Agarrarlo Y lo vamos a sacar Le vamos a rotar Y si se fijan bien Aquí dice MC Y vamos a meter De este lado Hacemos lo mismo Sacamos Y Damos vuelta Y esto nos va a formar Este General M GMC Que es la marca De la De la camioneta De ¿Cómo se llama? Bueno Es la marca De la De los que hacen Los carros Ahora bien Si se fijan bien Aquí abajo Tenemos un postecito Que es donde va a entrar Aquí Aquí No sé si se alcanza a ver Ahí tiene que entrar Ahí está Por completo Ya entró De este lado Vamos a hacer lo mismo Vamos a meterlo Ahí está Ahí entró Vamos a Este A bajar bien Esto Y ahora Lo que vamos a hacer Acá Es bajar Los brazos Vamos a subir Todo este ensamblaje Lo podemos dejar Así O lo podemos rotar Pero yo lo dejo así Y lo que vamos a hacer Ahora es que aquí Aquí hay una especie De bisagra Y lo que vamos a hacer Es que todo este ensamblaje Quede aquí Y si se fijan bien Aquí hay un poste Que tiene que entrar ahí Supuestamente tiene que entrar ahí Pero en el mío No No en Bonavien No sé por qué Pero bueno Ahí está De este lado Vamos a hacer lo mismo Para que vean Vamos a Este A bajar Todo esto Subimos Esto Acomodamos Esto Que quede así Esto lo vamos Vamos a bajar Sacamos Dos brazos Las manos Ya casi acabamos Ahí está Y ahora Lo que vamos a hacer Es Sacar todo esto Que quede así Que nos hagan sus Hombreras Que queden sus Hombreras Así abiertas Y ahora Lo único Que vamos a hacer Es Ponerle sus Armas Nos vamos a ir A la parte de atrás De atrás De los brazos Y Aquí Hay unos agujeros Donde van a entrar Estas Ahí está De este lado Ponemos Su lanza granada Aquí está Y Nada más Hay que acomodar Bien esto Darle un poco Más de caída Ya digo que Está así Y así No sé Ahí Como vean Y ya está Listo Ironhide En su modo Este Transformado Y Wow Que les puedo decir Esta Es una figura Que a mi me gusta Claro Tenía que tener Algunas Este Concesiones Para que quedara Más o menos Porque creo que En la versión Este Estudio Estas salen por acá Y estas Salen por abajo Entonces no tiene mucha Que digamos Mucha movilidad Se puede hacer así Puede hacer así Se Dobla así Tiene movilidad En las manos En los dedos Ahí está Ya quedó Y Otra cosa Que me gustó Es que Vean Por favor El escorpillo De la cara Está muy chida Tiene movilidad En la boca Que nosotros Podemos abrirla A ver Ahí está Tiene movilidad En la cara En la boca Más que nada Está muy chida Nada más que Si lo siento Como que Muy chaparrito A diferencia De otros Estudios Digo De otros Masterpiece Si lo siento Como que Muy chaparrito Están como que Muy Están muy chaparrito O sea Vean Yo no siento Muy chaparrito Pero Quien sabe Aquí está Mi optimal Optimus Para hacer una Este Una comparación De tamaño Entonces le digo Si se ve Como que Bueno ya mostré Mi optimal Que le iba a hacer Una review Pero bueno Le digo Para mí Me gustó Me gustó mucho Este Está muy bueno Este Es una de mis Mejores piezas Tiene Tiene pedazos De este De diecast Movilidad No ha estado Pues su Cabeza Gira 360 grados Y no está Un poco impedido Por esto Ya le dije Que es La movilidad De los hombros Está un poco impedida Pero puedes Hacer Puedes subirlo Bajarlo Puede Hacer esto Puede Hacer Un poco más Hacia adelante Sus Sus puños Sus muñecas Este Giran 360 grados Puede mover un poco Los dedos Si puede cerrarlos Puede Abrirlos En la movilidad De las piernas Pues si tiene Nada más Puede hacer esto Bajar de aquí No tiene mucha movilidad Que digamos En la parte De De la ¿Cómo se llama? De las rodillas Hasta llega O sea que no lo puedes No puedes No se puede Ponicar Pero si Tiene una Movilidad Más o menos Si este Si luego Luego se ve Que si este Sacrificaron Algunas cosas Para El bien Del molde Pero les digo Este Es entendible No No solamente Este Hasbro O Takara Pueden hacer Este tipo De Solo Takara Puede sacar Esto Está Está Quido Les digo Si tiene Buena movilidad Si ustedes Son fanáticos De Transformer Les recomiendo Este Que un Studio Series El Studio Series Ahorita Creo que anda Como en unos 800 800 O 700 Pesos No estoy muy seguro No estoy muy seguro Pero Por nada más 200 pesos Más Que son 1000 pesos Pueden conseguirse Esto O sea Vean por favor El acabado Está muy bueno Si se Si 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 es como El de la película Está muy chido Le digo Tiene unos Puntos Este Negativos Pero Está muy bueno Cúmprenlo O sea Pueden comprarlo En los grupos Este Por ejemplo Está el grupo De Power Rangers Y Transformers Ahí este Ahí lo pueden comprar Este Abel Está en En ese grupo Él lo puede conseguir Ese los puede vender Y Este Ya Sería todo Parte de mi review Está muy Bueno para mí Está muy buena Si no son fanáticos De este De Iron High Pues no se las recomiendo Pero Si son fanáticos De Iron High Esta es como que La joya de la corona Está muy buena Y ahora tengo ganas De comprarme A Optimus Prime Studio Series Y a este Bumblebee Igual Que también salieron Por ahí Estuvieron Están ahí En ¿Cómo se llama? Este Circulando ahorita Y están a buen precio Entonces Si los ven Cómprenlos Porque les digo que En Big Bag Este está como en unos 1600 Más el envío Son como unos 2000 Entonces Pueden conseguir este Por 1000 pesos 1200 A lo mucho Les digo Está muy bueno Está mejor que El estilo Series Comprenlo No se arrepentirán Yo soy Blue Este Suscríbanse Antes que nada Perdón Suscríbanse Este ¿Cómo se llama? Ah Se me fue la onda Bueno Dos semanas Sin hacer reviews Pues a todos Se les va Tengan calma Antes que nada Estuve trabajando Entonces no he podido Hacer este Esta clase de reviews De reviews Perdón Pero Ya Ya puedo Empezar a hacerlo Ya ven Ya pude conseguir Este Iron High Y tengo otras Cuantas cosillas Ahí Este Que compré Entonces si Ya pude hacer Otras reviews Otras reviews Perdón Bueno Antes que nada Suscríbanse Comenten Compartan Yo soy Blue Y nos vemos en la próxima Adiós